Porque si algún día, alguien te pregunta, quien es ella, nunca, nunca digas, la conozco vida mía Y así bailamos y gozamos, el tercer aniversario de Mariciero de Perú Y lo cantamos en casita, como dice Dice el amor, echa paso, echa paso Si algún día, alguien te pregunta, quien es ella, nunca digas, la conozco vida mía Si algún día, alguien te pregunta, quien es ella, nunca digas, la conozco vida mía ¡Ahora! Que solo te dio amor, que solo te dio cariño ¡Qué bonito, qué bonito! Lo cantamos Si un día yo he sido tan poca cosa en tu vida Ahora no quiero en tus labios sucios mi nombre Escucha Si un día yo he sido tan poca cosa en tu vida Ahora no quiero en tus labios sucios mi nombre ¿Por qué me maltrataste y me engañaste? Ahora no quiero en tus labios sucios mi nombre ¿Por qué me maltrataste y me engañaste? Ahora no quiero en tus labios sucios mi nombre ¿Y cómo lo bailamos? ¿Y cómo lo pasamos? En este tercer aniversario, con mucho cariño ¡Queso! Yo soy chiquitita, yo soy chuparina, pero sal de rosa Ahora no me busques, ahora no me llames, porque me has perdido Escucha Yo soy chiquitita, yo soy chuparina, pero sal de rosa Ahora no me busques, ahora no me llames, porque me has perdido ¡Si! ¡虜- muncelo! ¡Hurra, hurra! ¡Ay, ay, ay! ¡Como baila, con magrosza Maricero del Perú! Con esa elegancia Llegamos a por todo el Perú Mi hambre